Yo quería referirme a algo que se afirmó acá y es el tema del Banco Central. El Banco Central fue creado en 1936 por el gobierno del presidente justo con el capitán bancario extranjero presidido por Zerotto Niemeyer, pero fue nacionalizado, colocado por un delistado en enero de 1946 por el escrito del presidente de Emilio Farrell. Y además el Banco Central durante una buena parte del gobierno kirchnerista fue una excelente conducción y además habría que ver en algunos otros momentos cuando ha tenido una conducción totalmente cipallesca o cerca del interés nacional. El Banco Central es una institución del Estado argentino clave, adecuadamente dirigido para sostener las políticas nacionales, populares y democráticas. Y segundo, el tema de la mención a la CGT y al movimiento obrero. Me parece que hemos buscado la fórmula más equilibrada. Porque si estuviéramos haciendo unas cartas sobre el movimiento obrero en la Argentina podríamos plantear y aclarar numerosas cosas, pero el movimiento obrero es muy complejo. Los sectores más burocratizados, conservadores o pactistas del movimiento obrero, por las razones que fueran diversas tuvieron que parar día martes y significó mucho para ese paro. Entonces, analizar por qué es algo importante. Yo no quiero darle un arma más a aquellos que quieren atacar el instrumento que el machismo quiere destruir, porque el machismo quiere destruir a todo el movimiento obrero, a los buenos, a los malos y a los peores. Visto de nuestro lado, porque para ellos es a la inversa, quienes son los buenos, los malos y los peores. Y por último, fijémonos en lo que pasó, acabo de enterar, nuestros compañeros ya lo sabían, la elección de empleado del comercio del día de ayer terminó a favor del caballero y en 1900 era en 1500. Y es una elección, digamos, compleja, porque es evidente que, digamos, la lista opositora de curso estaba impulsada por el sector empresarial de costo. Pero tampoco nosotros podemos entender que la larguísima permanencia de Cavalieri en el gremio de comercio ha significado, digamos, un beneficio para el conjunto de los trabajadores. Entonces, analizar por qué no hay ahí una auténtica alternativa, como en otros sindicatos, es un tema complejo. Por lo tanto, creo que la mención que hicimos es una mención muy adecuada y muy frentista. Y dos cosas, no para incluir, pero para recordar. El domingo que viene se juega gran parte de nuestra suerte aquí. Los llaman de selecciones en Brasil. Se juega el hecho de que entre a dar en el Oalotaje. Y después, les la quiero contar. Pero eso va a ser muy importante para nosotros. Por eso la política latinoamericana es decisiva. No son los autos vendidos a Brasil o importados, los acuerdos que haga el señor Ratazzi. Lo que es importante es el movimiento popular brasileño y esa, digamos, decisión importante, muy significativa, que le va a costar muchísimo al pueblo brasileño, lograr y sostener. Pensemos que el 1 de diciembre, López Obrador es presidente de México. Y pensemos qué es lo que puede pasar si a la hora gana la selección. Jorge, recopé con lo de la...